O sea, la fuente de portavoz es ya fundamental para que una vez comience ya a revisar. Sí, en la fuente de portavoz ya está contenida en la agenda. En el momento claro que, como dice el doctor, a veces con media hora o una hora, antes o después se reúnen, cambian la situación, como lo hemos visto, ¿no? Pero para eso estamos pidiendo a los congresistas que ellos vean por nosotros. Bueno, no tenemos la fuerza, pues, ni económica, ni también de representación quizá congresal, pero son ellos los que tienen que hacer, ¿no?